Hola, buenos días, soy Rodolfo Carvajal para la Comuna de Navidad, dándole gracias a los Cores Regional de la Sexta Región, a la IND. Comenzamos con la clase número 2 de la semana número 2 de marzo. Muy bien, vamos con el trabajo número 1, calentamiento. Vamos a utilizar 4 puntos delimitados por papel higiénico, o también pueden utilizar botellas con agua. Cada punto delimitado por 2 metros cada uno, uno del otro. Vamos a recordar también el trabajo anterior, que fue pase rasante. Hoy en el trabajo principal vamos a utilizar el pase a media altura, entonces nos vamos a preparar para eso. Y vamos a utilizar, vamos a trabajar con 30 segundos de trote, vamos a trabajar con lateralidades, con fortalecimientos y conducción. Conducción con borde externo, ambos pies y ambos perfiles. Comenzamos con el trote. Buena respiración, todas las direcciones, todos los sentidos. vacunados son las vicinas. Vamos a consumirlas. Después de 비 semua患, el trote. Vamos a preguntar. Son Floro. Vamos a hacer el trote. Eso es vamos a Shayk Tate. Vamos a hacer el trote y uno, Vamos a hacer el trote. 30 segundos de trote lateralidades también ambos perfiles derecha e izquierda todos los sentidos, todas las direcciones lateralidades, saltos en un pie, derecho primero cambio izquierdo bien, vamos con la conducción derecha, borde externo todas las direcciones derecho primero cambio, izquierdo conducción corta lenta muy bien pasamos al trabajo principal muy bien, vamos con el trabajo principal vamos a trabajar con el pase a media altura vamos a trabajar con la conducción conducción corta lenta desde punto 1 a punto 2 puntos delimitados por papel higiénico punto 1 a punto 2 conduzco conducción y desde acá doy un golpe borde interno yo tengo una reja ustedes pueden tener una superficie como una reja o una muralla o alguien que les devuelva el balón entonces golpeo el balón a media altura tiene que elevarse no mucho rasarte a la altura del pie medial que no pase la altura de la cabeza medio entonces comienzo de nuevo conducción corta lenta hasta de punto 1 a punto 2 base vuelvo a punto de inicio comienzo nuevamente base eleo nuevamente conduzco y para dar el golpe recuerden bajar el centro de gravedad ampliar la base de sustentación y golpeo el balón borde interno cambio conducción punta de pie conduzco punta de pie que pase por entre los del pórtico conducción conducción con borde externo conduzco con borde externo un parier un parier o una más un parier o una más conducción con borde externo con borde externo y pase golpe externo comienzo nuevamente una más conducción conducción golpe al balón comienzo nuevamente siguiente tago conduzco conduzco tago comienzo nuevamente conducción tago comienzo nuevamente conducción tago ahora cambiamos de pie y perfil pie derecho perfil izquierdo conduzco conducción borde interno elevo el balón media altura no más arriba de la cabeza conduzco comienzo nuevamente comienzo nuevamente conducción comienzo nuevamente cambios conduzco conduzco borde externo y golpeo con punta conducción punta comienzo nuevamente punto de inicio conducción punta punta conducción punta vuelvo al punto de inicio y cambio tago tago conduzco vuelta comienzo nuevamente muy bien muy bien de 3 a 4 series por 4 de 6 repeticiones de cada superficie muy bien muy bien vamos con el vuelta a la calma y el feedback esperando que les haya gustado recuerden hacer el ejercicio con repeticiones para que puedan fortalecer y mecanizarlo y también guardarlo para que así trabajen de una forma correcta vamos con la vuelta a la calma separamos piernas adductores 10 a 15 segundos recupero zoaciliaco recupero isquiotibiales cambio cambio gemelo en posición capa derecho primero cambio izquierdo en la misma superficie me siento y trabajo glúteos tobillo por encima de la rodilla cambio izquierda tobillo por encima de la rodilla voy arriba recupero cuádriceps cambio derecha izquierda recupero en la superficie me recuesto despaldida y hago abdominales 10 a 15 repeticiones de guadida superman muy suave muy suave de espaldita voy nuevamente trabajo listo 5 segundos elevo sin tocar con los brazos o las manos del suelo y los pies luego ambos derecha izquierda junto muy bien esa es la vuelta a la karma de hoy y el trabajo de hoy esperando que les haya gustado y vuelvan la próxima semana muchas gracias gracias